Hace unos días os hacía partícipes de un reto, ¿os recordáis? Porque os voy a hacer partícipes de un reto que me he propuesto, que es este cromo. Este cromo de Loren, de la Real Sociedad, voy a intentar que nos lo firme el propio Loren. Bueno, pues próximamente, aquí, en este canal, en Don Cromito y Cromañón, veremos cómo se ha resuelto el reto. No os lo perdáis.